El espectáculo Jarocho realizó audiciones para una beca formativa donde participaron bailarines de todas partes de la república. Pues el día de hoy no solo hay veracruzano, hay nacional y creo que hay mucho talento. El día de hoy vimos algunas secuencias basadas en lo que queremos ver de los chicos, pero aparte de ello se expresaron a lo que se dedican, donde se manejan como pez en el agua y bueno, sí, estoy sorprendido de tanto talento que he visto. Tras concluir su exitosa gira en Francia, el espectáculo se está dando a la tarea evolucionar, para seguir mostrando al mundo lo que los bailarines y coreógrafos jarochos son capaces de hacer. Bueno, el espectáculo Jarocho siempre ha tenido audiciones constantemente, una con la finalidad de renovar y de profesionalizar más a los bailarines de nuestro estado y del país y una de las razones para esta audición es porque estamos empezando una etapa de creación de nuevas propuestas escénicas y vamos a empezar con estas audiciones un proyecto nuevo que va a ser una sorpresa y bueno, estamos justamente viendo qué tipo de bailarines hay. Los seleccionados tuvieron la oportunidad de mostrar diversos ritmos durante dos días para formar parte de estas coreografías que demuestran nuestra identidad cultural en una mezcla tradicional y moderna. Marichesa Mudio, más noticias.